Así que, un equipo unificado, ¿no? ¿Qué onda? Les tengo buenas y malas noticias. Las buenas son que si ustedes están tratando de formar un equipo unificado, no tendrá que convencer a nadie de que es una buena idea. A los políticos nos gusta, porque un grupo enfocado puede lograr resultados asombrosos. ¡Ah! ¡No mames! Hay algo al ser un grupo unificado que nos gusta a todos. Las malas son que la mayoría no tiene idea de cómo lograr esto. Dios quiera y no vaya yo a salir perjudicado. Lo reconocemos cuando lo vemos. Sabemos cómo se siente en estar unidos. Pero es solo un sentimiento. No siempre estamos seguros de cómo pasa o de cómo se reproduce. Quisiera empezar con una advertencia. Esta plática se trata de sentimientos. Y los sentimientos son difíciles de controlar. Son confusos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Y no parece tener nada que ver con la política. Por esto, muchos dirigentes tratan de evitarlo. Sí, claro. Pretextos. Pero nos guste o no, la unidad es un sentimiento. Prepárense, por favor. Esto se puede volver un poco enredado. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer. Hombre con hombre. Esto se puede volver un poco enredado. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Es como el ABC. A-D-C. Ya sabes que yo como digo una cosa, digo otra. Porque es como todo. Y hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón. Pero confíen en mí. Vale la pena. No sé si reír o llorar.